El belga Arne Marrille del Flander en Valois se ha hecho con la carrera del Gran Premio de Morriban disputada en el día de hoy sobre 176 kilómetros venciendo entre otros a Brian Cocari y a El Eviviani en un sprint en el que el belga atacó desde el fondo del pelotón y sorprendió a los favoritos mientras que en la categoría femenina la ganadora fue Chiara con Sony. La corredora italiana se impuso también en esta carrera de 102 kilómetros por delante entre otras de la colombiana Paula Patiño que arribó en el puesto 21 de la clasificación. Para mañana tenemos casi una decena de carreras de categoría 1.1, juvenil sub-23, masculino y femenino entre las que destacan la clásica del Véneto, en Italia y en Francia tenemos el Buclés de Chatelain así como el crono de las naciones. Todo esto se lo estaremos contando pero mientras tanto los invito a que me acompañen en bicicleta. Yo soy Iñaki Berrueta.